Hola amigos, soy Kendra Santacruz y quiero invitarlos a que como yo apoyemos esta fundación Mexican I Can Creo que es una fundación muy bonita que está haciendo mucho no solamente por nosotros los mexicanos Sino por los hispanos que vivimos en Estados Unidos y unidos vamos a ser diferentes Les mando un beso